Este móvil de por acá estrena una nueva nomenclatura dentro de Samsung Galaxy A04e Cuesta mucho más económico que el A04 normal Está cercano a los 100 dólares para que te des una idea Y la verdad en características no se ve tan mal como quizás esperábamos dentro de la gama de entrada de Samsung Así que vamos a darle una oportunidad y vamos a ver mis primeras impresiones con este dispositivo de Samsung ¡Comencemos! Bien, perfecto, ya tenemos el Galaxy A04e en nuestra mesa en este color tal cual Vamos a sacar, bueno antes de sacar la caja veamos A04e Por acá sello importante de homologación garantía válida aquí en el país Por acá nada, por acá arriba nada Y por aquí hay otra información seguramente importante Versión de RAM 3 GB y 32 de almacenamiento Es una versión bastante básica, es el más barato de Samsung tal cual como te dije en la intro Así que mucho tampoco podemos reclamar Bien, vamos a ver que trae en la caja Esto lo dejamos por este lado Ok, por acá nos dice Samsung un separador que la verdad es que no creo que incluya funda Seguramente solo lo que es su guía de usuario Sí, solo guía de usuario, certificados de garantía, etcétera Absolutamente nada más Aquí tenemos ya el dispositivo que lo vamos a sacar por acá Lo vamos a dejar por un lado Ahí ¿Y qué más nos incluye? Bueno, tenemos el cable que quiero ver si es micro USB o USB tipo C Ya que es el móvil más económico de Samsung USB A por este lado Y por este otro lado, atención Ah, bueno, USB tipo C está bastante bien Conexión USB tipo C Bien, eh, considerando que es el móvil más económico Creo que esa frase la voy a repetir Esa frase la voy a repetir todo el unboxing El móvil más económico de Samsung me parece un acierto que tenga el USB tipo C Y después tenemos este cargador que viene incluido en caja Que ojalá enfoque, enfoque, ahí está Está enfocado, es de 7.75, 7.8 watts No llega ni siquiera a 10 watts de potencia de carga rápida Así que, bueno, no tiene carga rápida Eso sí sería uno de sus defectos O una de las cosas más bajas de este dispositivo Aquí tenemos lo que destaca Infinity B Display, bien Tenemos dual cámara de 13 más 2 megapíxeles Y una gran batería de 5000 miliamperios Así que vamos a buscar esta bolsita Y tarán, uh, lala Miren ese colorcito de este A04E Al menos sí está bastante atractivo, eh Este color que es un... No sé, podríamos hacer un rosado oscuro Un tipo marrón claro Está bastante bonito A pesar de que es brillante Oigan, miren, no se pegan las huellas, eh Es brillante, pero no se pegan las huellas No sé si lo pueden apreciar ahí Tenemos la dual cámara alojada ahí Emerge directamente el chasis Pero de hecho, miren, no emerge mucho Ahí lo pueden ver Prácticamente no emerge nada Así que no vamos a tener ningún problema Y está muy bonito Eso sí puedo decir Bien, vamos a ir prendiendo este dispositivo Para que sigamos avanzando con el desempaquetado Debo decir que no está muy pesado Debe pesar menos de 200 gramos Pero para esto vamos a llamar a la señora báscula Y pedirle que nos diga cuánto pesa este A04E 185 gramos, sí, como les dije No está ni por si acaso cerca de los 200 gramos Es un móvil que va cómodo a la mano Ok 6.5 pulgadas de tamaño es lo que tiene este dispositivo De tipo PLS LCD Para que ustedes lo tengan en cuenta Solo 60 Hz de taseo refresco Ni por si acaso esperen 90 o 120 Hz Estamos hablando de que es un móvil Muy económico, muy, muy económico De hecho les voy a decir de entrada El precio son 750 bolivianos El precio aproximado en celulares Arca de 9 Que son unos 107 dólares O sea, un poquito por encima de los 100 dólares De este dispositivo Y algo que no tenemos en claro todavía Que ahorita cuando iniciamos el teléfono Vamos a confirmar Es el tema del procesador Bien, aquí ya nos da la bienvenida El que no enfoca Ahí está Ya está enfocado Le vamos a dar iniciar Ok Aceptar todo En varios foros Algunos decían que tenía el Exynos 850 Otros decían que tenían Helio G35 Y bueno, otros decían también que tenía el Helio P22 Así que bueno, eso después lo vamos a ver Quiero configurar eso Quiero confirmar ese detalle del procesador Ya que obviamente no tenemos Donde confirmar Más que entrando dentro de las configuraciones Y descargando aplicaciones Para que nos digan Cuál es el procesador de este dispositivo Atención que en el tema Miren, servicios de Google normalmente En el tema del almacenamiento Podemos estar tranquilos Porque a pesar de que Miren, método de seguridad por si acaso Pin, contraseña, patrón Y reconocimiento facial Ya que no tenemos sensor de huellas Ni por la parte de atrás Ni por las partes laterales Así que eso Tómenlo en cuenta Por si les interesa Como les estaban diciendo Solo tenemos 64 GB de capacidad de almacenamiento Pero Tenemos la opción de Insertar tarjetas micro SD Hasta en 1 TB extra O sea Una locura O sea No sé si existe esa tarjeta Siempre lo digo Pero podemos insertar Si es que por ahí encuentras una tarjeta de 1 TB Este dispositivo Lo soporta De hecho Hasta aquí inicie Vamos a abrir esta ranura Para ver si es una ranura Híbrida O es una ranura 2 más 1 A ver Taran, taran, taran Si es una ranura 2 más 1 Donde podemos insertar 2 nano SIM Más una tarjeta micro SD Todo al mismo tiempo Sin 1 Sin 2 Y una tarjeta micro SD De hasta 1 TB extra De capacidad Para poder ampliar La memoria Al almacenamiento Lo cual me parece Muy Pero muy bien En este dispositivo Otra de las cosas Que es importante resaltar Este Es que también contamos Con la tecnología RAM Plus Para poder ampliar La memoria De manera virtual Y no solo quedarnos Con los 3 GB Si mal no estoy aquí Lo vamos a ver Donde está RAM Aquí está memoria Nos vamos aquí Nos vamos a la memoria Ven Solo 3 GB Y ahí deberíamos tener La opción De Ahí está RAM Plus Ven Viene por defecto Con 2 GB extra De RAM Plus virtual Pero podemos poner Hasta 4 GB De RAM Plus extra De manera virtual Seguramente para tener Un mejor rendimiento Lo cual está bastante bien Ya que estábamos por acá Veamos el tema del software Viene con Android 12 De fábrica Ahí tal cual Como ustedes lo están viendo Y con la versión De One UI Core 4.1 Una versión recortada De lo que es One UI En su versión más grande Por así decirlo Así que eso también Bien Vamos a seguir avanzando Y veamos también El tema de los 64 GB Cuanto viene ocupado De fábrica Viene ocupado 13.1 No perdón 13.71 Si de hecho 13.71 Viene ocupado De fábrica Y nos queda libre 18.3 GB De almacenamiento En tema de las cámaras Déjenme traer algo aquí Para poder mostrarle Las cámaras Ahí está Tenemos una cámara principal De 13 megapíxeles Ahí está Ya enfocó Un zoom digital 2X Sí, es totalmente digital Y tenemos una cámara Secundaria De 2 megapíxeles Para tomar fotos En modo retrato Ahí está Podemos variar Los niveles de desenfoque Tal cual como ustedes Lo están viendo Y en video Vamos a ver Hasta que calidad gráfica Podemos grabar Full HD 30 cuadros por segundo Y no más Solo Full HD A 30 cuadros por segundo Ahí ustedes lo pueden ver Y también HD A solo 30 cuadros por segundo ¿Qué otras opciones más Tenemos dentro de la cámara? A ver Tenemos el modo Pro Ah, atención Esto es interesante El modo Pro Que no tiene muchas opciones ISO Balance blanco Y otras opciones No tenemos más Pero bueno Al menos tenemos modo Pro Tenemos modo panorámico El modo comida Y el modo Hyperlapse O Hyperlapse Lo cual también Está muy pero muy bien En batería tenemos 5000 mAh de discapacidad No me acuerdo si se los dije Pero si no Ahí se los repito La cámara selfie Por su lado Es de tan solo 5000 píxeles A ver Ahí está Sí Esa es la cámara selfie Ok Ahora sí Vamos a un anuncio Y después veamos El tema del procesador Y bueno Antes de continuar Debo decirte Que este video Está patrocinado Por casefun.com Un sitio Donde podrás Adquirir Todo tipo De licencias Originales Para distintos tipos De software Incluso hasta licencias Para Windows 10 Pro Que es lo que te voy a Recomendar ahorita Es de tipo OEM A un precio Miren Casi regalado De 7.5 dólares Con el cupón De descuento RT50 Ojo Las licencias Son de por vida Y el sitio Es absolutamente Confiable Tiene ahí Respaldo Tiene también Servicio de atención Al cliente E incluso Tiene garantía Por si no Estás satisfecho Así que ya sabes Si necesitas licencias Para Windows 10 Pro A un precio Casi regalado Visita Casefun.com Todos los links Te los dejo Acá abajo En la descripción Y en el comentario Fijado Ay por si acaso Si te lo estás preguntando Todo esto es válido También para toda América Latina Y el pago Es seguro Mediante Paypal Bueno señores Ya tenemos la información Oficial Y de primera mano El procesador Es el Helio P35 Tal cual Como nos los confirman Todas estas aplicaciones Y bueno Lastimosamente Tenía esperanza De que sea El Helio G35 Y no el P35 Así que Para mi Sigue siendo una decepción Tal cual Como lo dije En el Galaxy A04 Aunque acá Por ser un móvil Más económico De 107 dólares Quizás lo entiende Un poco más Pero si En el A04 En el análisis Dije que Lo que menos me gustaba De ese teléfono Era su procesador Bastante antiguo De hace 4 años Que vienen montando Tras uno Tras otro Tras otro modelo Y seguimos con este P35 Si hubiera sido Un G35 De Mediatek Creo que hubiera estado Mucho mejor Pero bueno Ya ni modo Fue la decisión Que tomó Samsung Y de entrada No me gusta mucho Que mantenga Este procesador Aquí Así que nada amigos Vamos terminando Este análisis Describiendo por completo El móvil Ya les dejé El precio De 750 bolivianos Unos 107 dólares Aproximadamente Huerpo Unibody Con las dos cámaras Aquí El flash Por este otro lado Tenemos botón Botón de subir Y bajar volumen Botón power Bloqueo Y desbloqueo Y nada más Por la parte de arriba A ver Que enfoque Ahí está Lo que tenemos Es un micrófono Cancelador de ruido Por este otro lado Tenemos la ranura Por donde ya vimos Que podemos insertar Dos nanoSIM Y una tarjeta microSD Y por último Por la parte de aquí Tenemos un altavoz Solo un altavoz No tenemos altavoz Estéreo Me gusta que tenga USB tipo C Considerando el precio Que tenemos Si estamos pagando Tenemos un micrófono principal Y un jack de auriculares 3.5 milímetros A ver Vamos a ver En primeras impresiones No es un móvil Que me haya desagradado Del todo También considerando El precio que estamos pagando Pero veamos Cómo se comporta En el día a día Estos 3 GB de memoria RAM Y este Helio P35 Un procesador VGT De 4 años Y más De existencia Así que nada amigos Espero que les haya ayudado El unboxing Y primeras impresiones De este Galaxy A04E Cualquier prueba Que quieren que haga Me lo dejan saber En los comentarios Mi nombre es Alejandro Felipe Nos vemos en un próximo video Chau